Música Buenas tardes amigos que nos siguen por el canal de Chilo Vamos al primer Música 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 Bueno amigos el día de hoy nos encontramos acá en la entrada de Sibarland Así es amigos venimos a grabar en el segundo día de Sibarland para mostrarles como se encuentra la feria en esta ocasión No se pierdan esta aventura A Sibarland lo primero que vamos a encontrar son los famosos antojitos típicos de la feria como lo son las papas elote, yuca, plátano, de todo un poco amigos hasta las tradicionales manzanas miren con dulce pues eso es lo que hallamos como les repito a la entrada de Sibarland y los famosos dulces típicos que no pueden faltar de agosto vemos la variedad miren de dulces de que nos ofrecen y pues esto es lo que se empieza a vivir hoy ya en este segundo día de las fiestas agostinas en honor al divino salvador del mundo bueno miren amigos aquí nos podemos hallar también hasta los algodones de azúcar con marca Madden in Barbie bueno creo que ese volado lo han choteado de más era cuestión de tiempo solo un estúpido podría creer eso pero bueno hay para los gustos verdad de cada quien hemos hallado llegado a una sección que venden variedad de objetos miren les imagino que es acero verdad este encontramos hasta ropa miren gorras para que nos llevemos un un buen recuerdo de la de la feria miren amigos esto es parte de lo que hallamos este día como les vuelvo a repetir aquí en Cibarland que es un concepto un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados a las ferias hace muchos años pero es lo que hay ahora aquí miren amigos encontramos ya las las Chicago eh cuesta tres dólares amigos la la subida miren a la Chicago y pues eso es lo que se encuentra acá también miren y hay alguna gente subida en algunas y otras que las están probando todavía ya me imagino que ya para el martes ya todo esto va a estar listo para recibir a la gente miren amigos aquí están preparando las manzanas con dulce que es lo que le echan azúcar con dulcito y color fresa miren amigos y que cuesta a dos dólares miren amigos tamaño manzana esto es lo que pueden hallar aquí en Cibarland los pueden buscar aquí por el estadio Cuscatlana hay un barco allá atrás de mí y pues seguimos llevándoles más y más bueno amigos no puede faltar los juegos de de fies de feria bonito tiro al blanco tiro al blanco el blanco el humilde que le invita a todo el pueblo salvadoreño que ven a participar a llevarse todos los bonitos premios que se encuentran acá por la mínima cantidad de una coita están partiendo en el tiro deportivo tiro al blanco llevándose bonitos premios bonitos regalos acá y hasta las pachitas de guaro también o es parte del juego las pachitas parte del juego la invitación amable para todo nuestro querido pueblo salvadoreño en estas alegres fiestas que se desarrollan en honor a nuestro santo patrono el divino salvador del mundo felicidades dice chilo que va a participar de disparos de tiro al amarillo esos patitos amarillos que están ahí a ver que pasa a ver si puede a saber si me gana yo solo le pegue a uno no no tener los ojos pandos tienes que hacerlo más arriba tienes que levantarla más levantarla más un poquito más y mira mira con el ojo cabal aquí se apagó no señores no sirve para esto amigos por gusto eres una vergüenza para la naturaleza bueno seguimos vamos a ver cómo funciona este juego todo todo trae premio todos son premios todos son premios y si y si y si cómo se llama si ya cae en el 14 automáticamente ese premio ya es mío sí correctamente de casa la que se tiene es suya también y todo por 6 por un dólar pero si usted no tiene puntería me va a regalar el dólar a mí eso se le llama estrategia eso pues sí esa es parte del negocio miren pues amigos está interesante ya vamos a ver si nos atrevemos a jugar esto 346 minutos más tarde vamos a ver si tenemos suerte ahorita vamos a probar aquí a ver qué nos ganamos este día ya en el tiro al blanco vimos que soy maleta señor hoy vamos a probar vamos a ver ahí va la primera amigos nada 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 fallamos fallamos la primera pero vamos tranquilo ya cae llegando la sardina la sardina me va a ganar a mí y este va a ser el último vamos a probar vamos a probar no 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 sirvo para estos juegos yo ay maleta ay maleta miren amigos lo que no puede faltar la costilla la carne desde cuántos los platos desde cuántos los platos desde 5 dólares desde 5 dólares y cómo se llama el negocio el cocotero el cocotero el negocio miren amigos desde 5 dólares puede encontrar carne pollo chúa y que ustedes quieran comer hay gaseosa hay goles vírgenes goronas ok desde qué horas hasta qué horas hasta 8 de la mañana hasta 8 de la mañana ok miren amigos esto es lo que podemos hallar aquí en Sibarland también pueden encontrar la opción de comida muchas gracias pues miren amigos eh Tony lo que se ganó miren parece de esos niños así enfermitos va que especial perdón especiales que que no tienen que tienen que andar ahí con su peluchito va y esto como les digo es parte de lo que está ahorita aquí en la feria y la suerte de Tony miren la suerte suerte que nosotros no tuvimos la suerte ahorita les habíamos mostrado el sector como popular llamémosle así por las ruedas ahora les vamos a presentar lo que es Playland porque también es tradicional de estas fiestas agostinas antes traían bastantes atracciones novedosas yo creo que ya se quedaron con lo mismo pero bueno lo importante es traer a los chicos y que pasen un momento divertido y entretenido pues miren amigos si están las colas miren para entrar al gusanito por ejemplo el original llamémoslo si quieren así ahí vemos otras atracciones en funcionamiento hay variedad fíjense está aquel volado que parece volado bueno la voladora que le decimos hoy se llama vértigo esto es parte de las atracciones que podemos encontrar este día ahí veo una señora valiente miren que se va a subir ahí a la rueda tiene valor ustedes subirse mi respeto pues miren amigos tiene su valor la señora yo no me atrevería a subirme pero esto es parte de lo que estamos viviendo en las ferias agostinas bueno si tenían alguna duda miren amigos aquí está el valor de las ruedas todo vale unos 50 lo que son las ruedas infantiles amigos está bastante económico miren amigos y miren este avión está está algo loco esto es nuevo para mí miren amigos ahí vemos a la gente que va dando vueltas aquí está algo psicodélico este volado pues fíjense amigos que lo que queríamos venir a grabar no está funcionando por el momento a la hora que andamos grabando está vacío yo no sé si la gente le tiene miedo que este es el tagada pero bueno vamos a ver otro momentito tal vez se atreve algunos valientes a subirse y los vamos a grabar para ver el show que nos dan bueno amigos hasta aquí hemos llegado al final de un nuevo video verdad Tony un nuevo video acá encima así es amigos pues para hacer segundo día no está tan hielo no pude ver a la gente matándose en esta edad pero va a quedar de tarea en esta semana que sea grabar en vivo cuando ya esté funcionando que se ha parecido ¿qué se ha parecido? ¿qué se ha parecido? bastante bastante juegos mecánicos que no se ve normalmente en cualquier lugar hay bastante digamos variedad así es amigos y fíjense de que hacer notar el orden la limpieza que se ve por lo menos el segundo día aquí en esta zona de Cibarland y pues recomendadísimo que vengan aprovechen sus vacaciones con su familia y nos vemos espero que les guste se suscriban en un gran like y nos vemos de nuevo en una nueva Chilo Aventura Chilo Aventura